... Yo creo que no hemos avanzado y las últimas noticias aparecidas en prensa y relativas a la igualdad y a la mujer, por desgracia, no han sido muy positivas. A mí me parece especialmente lamentable que desde las administraciones públicas se haya lanzado, o desde la Junta Municipal de Hortaleza, se haya lanzado como institución pública un mensaje tan contrario a la igualdad y tan machista. Yo creo que la responsabilidad de las administraciones públicas es, entre ellas y entre muchas, desde luego que el mensaje que se lance a la sociedad sea de absoluta igualdad y de absoluto respeto, no solamente a los derechos de los trabajadores, por descontado, sino también a los derechos de la mujer y a la igualdad y a la no discriminación. En la empresa privada estamos viendo que también las ayudas a la congelación de óvulos a mí me parecen de verdad un atentado contra los derechos de la mujer trabajadora y de la mujer en general. Bueno, novedades, novedades, una muy positiva y yo creo que va a aportar y va a hacer que la cumbre tenga mucha más fuerza es la moderación de las mesas por periodistas, por periodistas que son, además de magníficas profesionales, mujeres que están también muy comprometidas con el valor de la igualdad en sus campos y que son especialistas en los ámbitos de los que van a tratar las mesas. Y hay una mesa social, el sábado tenemos una mesa donde analizaremos cuál ha sido el papel de las mujeres juristas en la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas. Estamos trabajando en, como tú bien dices, dos proyectos. Uno es en proyectos educativos para escolares, que los abogados a través del Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía participen en un proyecto de educación en la igualdad. Entonces, la idea sería, en principio, hacer una experiencia piloto y con esa experiencia y su resultado positivo, que sin duda lo será y lo debe ser, elevar una propuesta de colaboración a la consejería. Y luego estamos trabajando en un plan de igualdad en el colegio. Para dar ejemplo, y aunque no tenemos el número de trabajadores que pide la ley para que sea obligatorio, creemos que el colegio de abogados en eso debe ser referente, en eso como en muchas cosas debe ser referente y ejemplo. Gracias.